Ojo, ojo, de un ojo, en el Plumelo, de un ojo, en el clumelo, No sé, sin amor. Cuando duerme en picharada, quiero que me lleves vos. Cuando duerme en picharada, quiero que me lleves vos. Cuando duerme en picharada, quiero que me lleves vos. Cuando duerme en picharada, quiero que me lleves vos. Cuando duerme en picharada.